Soy Dania Chum García de La Falla Sevilladeña, sexto rusa faa, edad, 11 años y estoy en sexto, pero voy a pasar a primero la ISO. Yo creo que soy graciosa, divertida y bueno, y que me lo paso muy bien con la gente. Yo soy fallada desde muy pequeñita, con el carro gemelar que llevo ahí de fallera con mi hermano. Pues estamos ya a punto de salir de casa, estamos en la puerta de casa saliendo ya y nos damos cuenta que al entrar al coche me faltaba la banda porque eran, bueno, después de la presentación, pues hay algunas veces que te dejaba la banda, pues, ¿sabes? Y pues la verdad es que nos reímos mucho. Me encantaría ser fallada infantil de Valencia para representar a todos los niños y niñas de Valencia, incluidos falleros, y bueno, vivir esa experiencia que solo la vive una niña. Yo creo que para mí debe ser, bueno, debe ser amable con la gente, también debe ser, bueno, tiene que sonreír mucho, tiene que desfilar bien, tiene que, bueno, la verdad es que tiene que ser mucho y también se tiene que divertir ella misma. Pues mi mensaje sería que estas fallas que yo estoy aquí, si no falla la mayoría infantil de Valencia, que sean muy divertidas, que os lo paséis muy bien, que entre las masquietad, el tumbor de las masquietad, el de muchos actos que vamos a vivir, va a ser un momento muy, muy emocionante. ¡Gracias!